Bueno, fue un pedido del gobernador, una instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo de estar a la par de todos los intendentes, en el caso de los intendentes del interior venimos hablando con el ministro, con Darío Montero, y en el caso de la intendencia de la capital, acordamos esta reunión con la intendente y con el equipo del ministerio, porque hay cuestiones estructurales y hay cuestiones urgentes que hay que empezar a tener en forma conjunta, desde destrabar una construcción de viviendas, digo, para jubilados en la calle Balcarza al 2500, todo el plan pre-lluvia para empezar a trabajar en conjunto, hasta proyectos estructurales de San Miguel y de Gran San Miguel de Tucumán que aprovechando que estamos iniciando una gestión, entendemos conveniente trabajar de forma conjunta. Tanto ha reclamado la sociedad durante tantos años una tarea conjunta entre el municipio de la capital con la provincia, y hoy que nosotros lo hemos logrado en una reunión muy amena con todas las áreas de la provincia y además con la claridad de la intendenta en cuanto a la visión metropolitana de la problemática que hay en obras públicas, en servicios públicos, en vivienda y sobre todo en el accionar social, no podemos más que celebrarlo porque es un hecho altamente positivo. Ya han quedado todos los equipos técnicos comprometidos a comenzar una tarea en la cual vamos a generar una planificación para dar una respuesta mucho más rápida a la problemática que tiene la ciudad. Tenemos dentro de la ciudad unos 15 canales, más o menos, cerca de 40 y tantos kilómetros, tenemos cerca de 2.000 invernales para limpiar y para empezar a trabajar y también digamos es trascendente porque nosotros hablamos del canal, pero el canal en realidad tiene relación con la gente que vive al lado de los canales, entonces que nosotros hagamos la tarea para que ellos no se inunden, bueno, es una tarea sobre el accionar social importante, obviamente. Gracias. 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 Gracias.